Aquí está la ceniza, este es un canelo, es un árbol sagrado. Mi hija siempre quiso, dijo, el día que yo muera, yo quiero hacer árbol, quiero que pasen mis cenizas en el cerro. Y se cumplió su deseo. ¡Justicia, justicia, justicia por Catalina! Son familiares y amigos de Catalina Torres, la estudiante de ecoturismo que el 6 de agosto del 2021 perdió la vida al interior del Parque Safari de Rancagua, luego de que un tigre siberiano la atacara mientras hacía labores de limpieza en el recinto de esta especie. Abrir, para nosotros es doloroso, es volver a revivir la muerte de la catita. La mandaron a hacer, una labor que no le correspondía y no tenía por qué haber estado ahí, porque ella era guía, no era de manejo animal. Protestan porque se oponen a que el lugar abra nuevamente sus puertas al público, reapertura que comenzó este martes. Nosotros vamos a determinar si hay responsabilidades de terceras personas, ya sea en el hecho mismo. Ese 6 de agosto el parque quedó bajo sumario y con prohibición de funcionamiento. Cerrado permaneció hasta el pasado mes de diciembre, fecha hasta la que trabajaban a puertas cerradas. Pese a la insistencia de los familiares de la joven y de 24 horas, este martes declinaron dar declaraciones, pero mediante un comunicado señalaron que el cierre no estaría directamente relacionado con el fatal hecho. Durante este periodo, como es de conocimiento público, sufrimos el trágico accidente de una de nuestras trabajadoras, lo que sin duda es el momento más doloroso y difícil para quienes somos parte del parque en sus más de 15 años de historia. Lamentablemente, aún estamos a la espera del esclarecimiento o las razones del accidente. En el cerro San Juan de Machalí descansan las cenizas de Catalina. Allí tratan de entender lo ocurrido y cuestionan por qué el municipio otorgó el permiso al recinto para reabrir y por qué la Fiscalía, a un año y medio de la tragedia, aún no tiene formalizados en el caso. Desde el Ministerio Público y el municipio no quisieron referirse al tema. Que no vengan, que no venga público, que se den cuenta que este no es un lugar que tenga las condiciones ni para los animales, ni para ustedes, para sus hijos, porque no hay seguridad. Los animales siguen a todo sol, no les tienen los climas que corresponden, no tienen absolutamente nada para hacer la estadía de los animales en buenas condiciones. Críticas que suman a las de la madre de Catalina, quien continúa la lucha por encontrar a un responsable por lo ocurrido. Justicia, justicia significa verdad, la verdad de todo esto. Que paguen los que tengan que pagar. Porque aquí hay culpables, sí, hay culpables. Hay culpables. Aseguran que Catalina fue víctima de una solicitud irresponsable que hoy los tiene llorando su partida. Mientras, en paralelo, el Parque Safari vuelve a invitar a la comunidad a visitarlo y a conocer su trabajo con las más de 300 especies que alberga el lugar. Justicia, justicia para Catalina. Justicia, justicia.